Hola, el día de hoy queremos que nos acompañes a conocer esta preciosa casona en pleno corazón de la ciudad de Puebla. Se trata de una casona de 641 metros cuadrados y está en renta y venta. Acompáñanos. Iniciando en planta baja tenemos dos locales comerciales. Ambos locales cuentan con muy buena iluminación natural y tienen la vista directa hacia las 5 orientes. Este local en específico tiene ya la instalación como para poner medio baño, una bodega o bien una cocina. Así que tenemos dos opciones perfectas para poner dos giros comerciales. Continuamos hacia el patio. El patio es hermoso. Se presta perfecto para poner área de comensales, una terraza, un restaurante, etc. Tiene muy buena iluminación natural y nos guía hacia un salón que está de este lado que cuenta con aproximadamente 60 metros cuadrados. Este salón es ideal para alguna galería de arte, oficinas, restaurante techado, etc. Continuamos y al fondo encontramos el área de bar, que se conecta también a los baños de hombres y mujeres. En el área de bar seguimos teniendo muy buena iluminación vista hacia el patio y eso nos permite tener muy buen trato y atención al cliente. Adicional, de este lado continuamos hacia tres espacios ideales para cocina. Son espacios muy amplios y anteriormente ya había una cocina en esta casona, así que se presta perfecto para una instalación del mismo giro. Continuamos hacia el patio. Y un dato importante de los patios en Puebla es que se inspiran en la arquitectura árabe, sobre todo en casonas de los siglos XVIII y XIX. Se creía en ese entonces que los patios nos ayudaban a tener iluminación natural y era una bendición directa desde el cielo. Continuamos con el recorrido de la casa. Ahora estamos en el segundo nivel y justamente en esta parte la casa tiene como punto a recaicar la iluminación. Gracias al precioso domo que está justamente en la parte central. Alrededor de toda la zona centro encontramos cinco habitaciones, las cuales están interconectadas a su interior para poder darle una mejor distribución. Lo cual nos recuerda a estas viejas casas de la zona del centro. Vayamos a conocernos. Inmediatamente subiendo por la escalera vamos a encontrar la primera habitación y la más grande. Y algo que hay que recalcar aquí es que todos los ventanales llegan de piso a techo. Vamos al interior para que puedan ver un detalle específico que encontramos aquí y es el hermoso piso de pasta, igual es el original. Hacia este lado encontramos dos balcones, los cuales dan justamente hacia la 5 oriente, lo cual permite una buena ventilación, buena iluminación y también una preciosa vista que da hacia Catedral y hacia el resto de la calle. Estamos terminando el recorrido por el segundo nivel y ven, acompáñame, porque quiero mostrarte la cocina, el cual es un punto distintivo de este espacio. Y aquí está la cocina que nos recuerda a esas viejas cocinas poblanas, totalmente forrada con azulejo que nos recuerda también a la talavera. Recordemos que en una cocina de este tipo se creó por primera vez el mole poblano. Imagínate qué rico y qué aromas, qué sabores se pudieron haber disfrutado en este hermoso lugar. Algo más que debes de conocer es que justamente a inicios de este año 2024, 735 mil visitantes estuvieron justamente en esta zona de la ciudad de Puebla, por lo cual si eres inversionista, este es un buen dato para notar. Así es, es una excelente ubicación. Estamos a tan solo metros de la Catedral y a tan solo cuadra y media del Boulevard de la Cinco de Mayo. Si a ti te interesaría conocer estos espacios, puedes agendar una visita en el link de la descripción. Uno de nuestros asesores te ayudará a ver cuál es lo mejor para ti, si renta o venta, y te ofrecerá opciones que se ajusten a tus necesidades.